¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, mi nombre es Elmer. Bueno, el nuevo video para el día de hoy es el siguiente. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en cuanto a lo monetario, porque cuando uno postula se pregunta, ¿no? ¿Y cuánto es el dinero que voy a gastar? ¿Cuánto es el dinero que voy a invertir para poder ingresar a la policía? Porque en sí yo creo que es una inversión, ¿no? Ya que cualquier carrera uno invierte en sus estudios para luego, al egresar, recuperar ese dinero invertido. Entonces, no es más que, no sería un gasto, porque un gasto podría ser que postules y no ingreses. Y estés seguro que no vas a ingresar porque vas a gastar el dinero nada más. Así es que quédense con el video y hoy día vamos a hablar de este tema muy importante acerca de cuánto es para postular a la Policía Nacional del Perú. Quédense con el video. Yo sé que hay muchísimas, muchísimas personas que se han hecho esta pregunta, ¿no? Es su sueño ser policía. Y se han preguntado, ¿cuánto es el dinero que debo gastar? Yo sé que hay muchas personas que trabajan, que son independientes. Desde pequeños se han crecido así, trabajando solos. Y hay otras personas que también tienen el apoyo de sus padres. Entonces, hoy más o menos les voy a dar una noción de cuánto es el monto aproximadamente que se gasta para poder postular a una escuela. En mi caso, en este caso que voy a hablar es una escuela de suboficiales. En la escuela de oficiales puedo hacerlo más adelante y así sucesivamente. Aunque yo les he dicho desde el inicio que en los videos que voy a subir siempre va a estar basado netamente al caso de suboficiales. Ya que yo tengo experiencia en este tipo de procesos porque yo ya los di. Entonces, vamos a hablar de este tema y como les dije, les voy a dar una noción de cuánto más o menos sale, ¿no? Para que vayas ahorrando. Ya que el dinero no es fácil de conseguir, ¿no? Uno se mata trabajando para conseguir el dinero. Y también que el monto no es bajo. Se gasta. De que se gasta, se gasta. Y primero quiero aclarar esto. Yo voy a hablar netamente acerca del proceso de admisión de suboficiales. Lo que se haga, lo que se gaste en una academia, en ropa, de antes... Antes... No. Todo lo que está en el proceso, vamos a empezar. Al inicio, virtualmente te inscribes. Y los requisitos, los primeros requisitos son los antecedentes, que es lo que más cuesta, y el pago del derecho de examen médico. Así es que he investigado y he recordado, ¿no? Cuánto más o menos me salen los requisitos que debo, que necesito. Lo importante de ahí, lo más resaltante, son los antecedentes. Los antecedentes los tengo acá. Los he encontrado, estaba buscándolos y los he encontrado, y me salen aproximadamente... Entre el certificado de antecedentes judiciales... Bueno, no me sale el precio, pero me sale aproximadamente como 30 soles. El certificado de antecedentes policiales... Me ha costado como 17 soles 50. Y el certificado de antecedentes penales... Me ha costado 52.80. Más el certificado de estudios, visado, el DNI... Todo eso, todos esos trámites, me salen aproximadamente como 100 soles, en total. Mucho ojo, en los antecedentes que les estoy dando a conocer, los precios... Eran de aproximadamente del 2018-17, por ahí. No creo que hayan subido mucho, pero por ahí va el precio. También les digo que los antecedentes solamente tienen 3 meses de vigencia, nada más. O de duración. Tú te sacas hoy día y tiene 3 meses para que puedas usarlo, para que puedas presentarlo. Después de los 3 meses, queda sin efecto. Se anulan estos documentos y tienes que sacar nuevamente. Por eso, cuando estés en el proceso y te vas a inscribir, tienes que estar al tanto de que estén entre los 3 meses. Y no se te haya vencido. Porque si se te vence, tienes que sacar nuevamente y nuevamente tienes que pagar. Muy aparte, tienes que pagar el derecho para el examen medio. Y en eso, es otro gasto. En el cual es de 187 soles. Lo hice en un video. El video lo pueden ver acá, del examen médico. Cómo fue mi examen médico. Qué es lo más difícil y qué cosas te preguntan. Hasta ahí. Bueno, hasta el momento, tenemos 287 soles. Que esos son solamente por requisitos y todo eso. Ahora, tú, cuando ya estás inscrito, te vas a ir a hacer el talla y peso. En el talla y peso, tienes que ir con ternos. Si es que eres civil, si es que eres de procedencia del cuartel, de procedencia militar. Tienes que ir con tu camuflaje, camuflado, creo que lo llaman. En el terno, lo que normalmente hacen todos los postulantes es que se lo mandan a hacer. A un sastre, a su talla. Porque cuando tú vas a hacer el talla y peso, tienes que ir con un terno. Sí o sí, no puedes irte con ropa civil, ni con jean, ni con nada de eso. Y aproximadamente el terno a mí me costó, cuando me lo mandé a hacer con un sastre, aproximadamente como 700 soles. No sé cuánto estará, varía el precio. De acuerdo a la tela, la marca y todo eso. O otros optan por alquilarse el terno. Pero en mi caso, yo me lo mandé a hacer. Porque el terno tiene que estar a tu medida, pues. No tiene que estar ni grande ni pequeño. Normalmente cuando lo alquilas, te venden un poco grande, un poco pequeño. Casi no hay mucho de tu talla, depende, ¿no? Depende cuánto midas, cuánto peses, todo eso. Entonces, yo me lo mandé a hacer y me costó aproximadamente 700 soles. Y eso me sale de los 287 soles que ya voy de los requisitos más el derecho del examen médico. Ahora voy 987 soles. Entonces, el terno también, como les digo, es muy importante. Puesto que tiene que estar a tu talla para que dé buena presencia. Si a veces tu terno no lo tienes a tu medida, es grande. Porque yo he visto, cuando he posulado, yo he visto casos en que era demasiado grande. La base estaba más abajo, le quedaba muy suelto. Y se ve, pues, se ve... no se ve bien. No se ve bien, la verdad. Listo. Una vez pasado el examen médico, ¿cuál es el siguiente gasto que vamos a hacer? El siguiente gasto es el derecho de inscripción. Que es aproximadamente 497. Pero lo vamos a redondear a 500 soles. Así es que como llevamos 987 soles, le vamos a sumar 500 soles y va a ser 1487 soles hasta el momento. Este es el gasto que se va a realizar en todo el proceso. Es lo único, nada más. Fuera de los pasajes, fuera de eso, de la preparación extra que tengas, muy fuera de todo el proceso. Y ahora se da el siguiente gasto. Y este gasto va a ser cuando ingreses a la escuela. Cuando ingreses, la escuela te va a pedir que pagues al Estado una cantidad. A mí me tocó pagar 5600 soles. Esta es como una garantía. Cuando tú ingreses a la escuela, el Estado ya manda un dinero para ti, que es tu estadía, tu alimentación, tu educación. Porque tú ya empiezas a pertenecer al Estado. Entonces, la garantía que tienes que dejar es de 5600 soles en mi caso. Ahora no sé si habrá subido o habrá bajado. Los que están postulando ahora sí me dicen en los comentarios qué tal, cuánto fue la garantía que han dado. Pero en total, más o menos me salió 7087 soles que se gasta en un proceso de admisión. No es poco dinero, la verdad. Y luego vas a seguir gastando cada semana los pasajes y todo eso. Y coméntenme, ¿no? Los que han ingresado o las otras promociones que han ingresado recién cuánto es lo que han pagado. Y así es que así termina el video de hoy. Les agradezco, la verdad, por haber visto mi video. He hecho un video acerca de cómo he ingresado a la escuela, qué es lo que he pasado. Y está aquí arriba. Lo voy a estar dejando. Para que puedan verlo. Y bueno, muchas gracias por ver. Compartan el video, dejen su like, comenten. ¿Qué video más quieren que haga? Porque el video que hice fue de un comentario que leí. Bueno, leo la mayoría, casi todos los comentarios los leo. Y uno me pareció interesante, entonces. Porque también había una duda, ¿no? De cuánto más o menos se gasta, se invierte. Bueno, chicos, les dejo. Pasen la bonita y tengan un fin de semana espectacular. Y creo que los que ya han pasado el examen de conocimientos y de aptitud, prepárense para el siguiente examen que viene, ¿no? Que el último es la entrevista y la prueba de confianza también. Esperen, esperen, esperen. Antes de que se vayan, le voy a decir que no he agregado el costo que cuestan los uniformes. Porque cuando vas a ingresar, te van a pedir que compres uniformes, que te compres camarotes, colchón, que te compres, no sé, útiles de aseo, todo eso. Y eso como que eran dos mil, varía. Depende, si tú tienes, van, compran a alguien o no, depende. Eso ya es de ustedes, la verdad, de los que van a postular. Y también quería agregarles que me sigan en mis redes sociales. Porque tal vez YouTube no les avisa o algo así. Y entonces yo voy a estar publicando los videos en Facebook, en mi página, en Instagram, en TikTok, no sé, y en otras redes más. Así es que ahora sí nos vemos. ¡Rompon filas!